Listo, entonces, ahora sí, buenos días a todos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy la idea es que empecemos a ver algo que se llaman estructuras, que nos permiten a nosotros como empaquetar datos que estén relacionados entre ellos para modelar datos nuevos. Y esto es muy útil para poder como modelar de forma más cercana algunas cosas de la realidad, que a veces con simples arreglos pues no podemos nosotros modelar. Imagínense, por ejemplo, lo siguiente, yo también puedo hacer un ensayo, hay una herramienta aquí que se llama Jamboard, o Whiteboard le llaman aquí, asociado a nuestro, como a nuestro meeting, entonces voy a empezar uno para ver si esto sirve. Se supone, aquí los están invitando todos ustedes para que accedan, se supone que yo los puedo poner a editar también. Como ustedes ya son grandes y no se van a poner a hacer rayones, feo ni nada, entonces los voy a dejar con permisos de edición, por si en algún momento les pido que escriban algo. Y, bueno, ya me está abriendo, vamos a ver a ustedes si les está abriendo o no les está abriendo, lo que les sale en MSI. Entonces miren que en el chat les debió haber aparecido en este momento como un enlace a algo llamado Jamboard, o sea, simplemente le dan clic y ahí entran, es como un tablero virtual. Entonces, por favor, háganlo, entren ahí. Si quieren, pueden rayar, pero ahorita pues borran porque la idea es que todavía ustedes no rayen. No hay ningún problema, inténtenlo simplemente. Escriban alguna cosa, ¿sí? Obviamente con el mouse les va a quedar todo horrible. Que no quiere decir que ustedes hagan las cosas horribles, ¿sí? No, no es eso. Sino que con el mouse es muy difícil dibujar. Listo, bien. Entonces ya veo que la mayoría se unió. Listo, vamos a entrar entonces. Y, pues, esto simplemente es como para probarlo. Es una opción y yo voy a empezar a hacer algunos rayones en este Jamboard en este momento. Entonces la idea es la siguiente. Imagínense, por ejemplo, que ustedes quieren modelar. Voy a hacerlo con este color. Ustedes quieren modelar, y el ejemplo típico es un planeta. Ustedes quieren modelar la trayectoria del Sol, de la Tierra alrededor del Sol. Imagínense que el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, digamos que tenemos aquí nuestro planeta Tierra. Si aparece algo, listo, bien. Y aquí tenemos, pues, aparece el Sol aquí en el centro. Y está, pues, la Tierra dándole vueltas al Sol, ¿cierto? En cierta dirección. Y ustedes quieren simular esta interacción. Quieren ver, por ejemplo, si pueden modelar el periodo. El periodo de que se demora un año la Tierra dándole la vuelta al Sol. Y quieren después poderle poner más cosas. Pero lo que quieren por ahora es como que generar una órbita, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones especiales que yo necesito para poder hacer que esto quede atrapado y que no se escape y se vaya, ¿sí? Y, por ejemplo, también estudiar la excentricidad de estas órbitas y qué relación tiene eso con las trayectorias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sabe, por ejemplo, que ese objeto astronómico o Wow o algo así, nunca pude pronunciarle su nombre, viene de por fuera del Sistema Solar? Si nosotros no vimos de dónde venía, ¿cómo podemos sacar esa conclusión que viene fuera del Sistema Solar? Porque no puede ser simplemente como un cometa de estos que se abren, que tiene una órbita supremamente excéntrica, una liche supremamente alargada, y que está muy, muy lejos, casi la mayoría del tiempo del Sol, y de repente nosotros lo vimos simplemente ahorita cuando está lo más cerca posible. Entonces, cuando uno mira las excentricidades, eso le permite a uno saber si ese cuerpo estaba o no atrapado al Sol. Y viendo la excentricidad de la órbita de este satélite, es que uno puede saber si realmente estaba, bueno, este satélite no es este cuerpo, uno puede saber si realmente estaba o no atrapado al Sol, o sea, si es de este tipo de cuerpos que están orbitando, así sea, con un periodo gigantesco al Sol, y se demuestra que no, y entonces evidentemente tiene que venir desde afuera, ¿sí? No quiere decir que sean los aliens, ni nada, esas vainas, simplemente son un cuerpo, o sea, un cuerpo que pudimos detectar. Entonces, hay muchísimos cuerpos que pasan y atraviesan el sistema solar y no los detectamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos, eso es lo que queremos modelar. Les pido por favor que me confirmen si están viendo los rayones que yo estoy haciendo. Sí, profesor López, creo que no está quedando grabada esa pantalla. Ah, tienes toda la razón. No está quedando grabada solamente la otra, entonces... Voy a presentar todo el escritorio. Gracias por esa observación. Listo. Ahora sí, imagino que lo están viendo todo, sí, ya está quedando grabada. Entonces, uno lo que quiere hacer es hacer esto, y pues bueno, aquí es donde viene la cuestión de la modelación. ¿Cómo es que uno modela este tipo de cuerpos y hasta qué detalle? Entonces, como no nos interesa modelar el efecto de las mareas, no nos interesa modelar el efecto de la radiación, ta, 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 ta. Entonces, uno lo que hace es simplificar sus estructuras, su... Pues hacer un modelo, ¿no? De la realidad, que eso es lo que siempre hacemos. Entonces, por ejemplo, ya sea un cuerpo como la Tierra o el Sol, ellos sabemos que interactúan por la fuerza gravitacional, y esa fuerza gravitacional, pues uno la puede escribir, uno la está colocando vectorialmente, como una constante gravitacional de Newton, más a uno por más a dos sobre R1 al cuadrado. Esa es como la norma de esta fuerza que nosotros tenemos. Entonces, digamos que lo más importante de lo que uno ve acá es que si yo quiero modelar esa fuerza, pues lo que necesito es que los cuerpos tengan masas y que yo pueda medir una distancia entre ellos, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Observen que aquí, por ejemplo, no se están teniendo en cuenta la forma. La Tierra es tan pequeña respecto al Sol que podemos olvidar la forma de la Tierra. Y el Sol, de todas maneras, es pequeño comparado con la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, podemos olvidarnos también de la forma del Sol y no nos interesa modelar eso. Entonces, digamos que lo más importante es cómo poder ubicar a nuestras partículas en el espacio y, pues, asignarles una fuerza. Entonces, uno podría, ya cuando vaya a hacer un programa, podría decir, bueno, yo voy a hacer dos arreglos, un arreglo que sea de masas, digamos estáticos, son solo dos masas, y puedo hacer también un arreglo de posiciones, pero ojo porque esos son vectoriales. Entonces, un RX de 2, un RY de 2 y un RZ de 2, ¿sí? Uno puede hacer eso, modelar así su sistema, entonces después puede cambiar esto a un N si quiere meter más partículas, no pasa nada. Bueno, entonces todo esto se volvería un N, que inicialmente, pues, vale simplemente 2. Y lo vamos a hacer por arreglos. Lo vamos a hacer así por arreglos. Después, entonces, cuando queramos calcular, pues, la fuerza entre nuestros dos cuerpos, pues, simplemente lo que haríamos sería llamar a nuestros arreglos, escribir algo como más o menos sería G por M de 0 por M de 1 sobre y entonces esta distancia al cuadrado sería RX de 0 menos RX de 1 todo esto al cuadrado, ¿cierto? Más y la misma cosa en todas las otras dimensiones. Entonces, eso uno lo puede escribir así y así modela la fuerza. Y esto se le llama como unos arreglos de datos, o sea, cada uno de nuestros arreglos de datos están modelando una cosa por aparte, pero si uno mira cómo está distribuido eso en la memoria, entonces, digamos que la masa 1 y la masa 2 pueden estar acá, luego viene RX, RY, entonces, este sería masa de 0 masa 1, le quité los corchetes para no demorarme tanto, RX 0, RX 1, luego vendrían RY 0, RY 1, o sea, cada uno de ellos es, cada uno de estos arreglos es contiguo en memoria, ¿cierto? Y cuando uno pida todos estos arreglos, en general, pues, van a quedar también ellos contiguos en la memoria, no está garantizado, puede que aquí haya un gran hueco entre ellos, esto no está garantizado. En todo caso, eso es lo que uno va a tener, y por ejemplo, cuando calculemos este tipo de cosas, pues, entonces, estamos utilizando primero esta variable, luego esta variable, luego cuando calculamos la parte de abajo, estamos calculando esta con esta, luego esta con esta, y luego todo el resultado de utilizar estas cosas que no necesariamente están contiguas a esos bloques en memoria, lo vamos a calcular con esto, ¿cierto? Para hacer todo este cociente, y entonces al final vamos a estar saltando mucho en memoria, pues, no demasiado, pero sí estamos saltando en memoria. Y además, aquí estamos diciendo que como que lo que nos interesa son como las posiciones en X de las cosas, las posiciones en Y de las cosas, y en Z de las cosas. ¡Ay, qué linda te ves! Y entonces, en ese caso, digamos, esa forma de modelar está bien, pero a veces puede ser más útil, más bien agrupar de forma lógica, las cosas que estamos utilizando nosotros. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Si estamos modelando como cuerpo celeste, de pronto mi elemento fundamental, no es tanto un montón de masas, o un montón de RX, 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 y observen que esto de los altos va a ser peor si tenemos 20 cuerpos. Entonces, ya estos arreglos miden 20, yo estoy saltando en memoria muchísimo. Entonces, de pronto va a ser mejor, más bien, pensar en los cuerpos como tal. Entonces, si yo pensara en un cuerpo, ¿yo qué necesito para modelar un cuerpo de estos? Un cuerpo celeste de estos que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué contiene un cuerpo de estos? ¿O cuál es la cosa más básica posible? Pues entonces tendrían como una masa, cada cuerpo tiene su propia masa, que es un double. Cada cuerpo tiene su propio RX, su propio RYE, su propio RZ, ¿cierto? Que lo podemos decir localmente, hacer como un arreglo en tres dimensiones, simplemente. Y también, pues podemos meter más información, como por ejemplo, la velocidad en X, en Y y en Z, que también, pues obviamente puede ser un... ¿un qué? Un vector, y también, pues hablemos de las fuerzas, como son vectores, entonces también lo podemos modelar simplemente como F... que es un arreglo de tres. Y entonces ahora mi... mi elemento fundamental de modelación es este nuevo objeto que yo llame cuerpo. Entonces sería súper útil que yo pudiera en mi programa en C++, sería muy, muy útil que yo pudiera hacer más o menos lo siguiente, que yo pudiera como llegar y escribir como... quiero declarar más bien que en este de simulación tengo dos cuerpos, entonces del objeto de tipo cuerpo quiero decirle hay un arreglo, bodies, que tiene un tamaño N. ¿Sí? Y entonces lo que estoy diciendo es ya no tengo simplemente como un arreglo de masas, un arreglo de posiciones, sino que yo lo que tengo son N cuerpos. Eso, pero miren que estoy inventándome un nuevo tipo de datos. ¿Sí? Esto no existe, yo me lo estoy inventando en C++. Entonces yo estoy diciendo, sí, mire, yo quiero como crear un nuevo cuerpo. Y eso, entonces ya ahora lo que tengo es un arreglo de N cuerpos y yo ahora lo que puedo hacer es empezar a decirle a los cuerpos, por ejemplo, que se calcule la fuerza. Digamos, estamos con dos cuerpos, entonces yo puedo crear una función llamada calcule fuerza, y esa calcule fuerza pues va a recibir a todos mis cuerpos a ese arreglo. Pues obviamente es preferible un vector, ¿no? Que lo estoy haciendo sencillo porque estoy escribiendo. Recibe a todos mis cuerpos y calcula la fuerza y entonces lo que hace es calcular la fuerza del cuerpo 1 con el cuerpo 2, del cuerpo 1 con el cuerpo 3, del cuerpo 1 con el cuerpo 4 y así sucesivamente. Y bueno, ahí van a haber muchos algoritmos para poder simplificar eso. Pero en el fondo, yo ya ahora, digamos, lo que estoy diciendo es estoy creando un nuevo tipo de datos que me permite entender mejor mi modelo. O sea, mi programa como tal está modelando de forma más cercana lo que yo quiero modelar, las cosas que quiero modelar. Esto es programación orientada a objetos. ¿Sí? Esto se le llama programación orientada a objetos o object-oriented programming. Y ahora lo que importa son los objetos. Y los objetos, pues van a tener unas características como lo que le pusimos acá. miren que estos objetos son simplemente como un conjunto de características. Esto es como un encapsulamiento. ¿Sí? Estamos como reuniendo unas variables que son relacionadas entre sí. Las estamos reuniendo. Y también a veces uno le puede poner funcionalidades. Uno le puede decir, por ejemplo, a este cuerpo que se imprima, que se imprima en cierto formato, que se imprima para CSV, que se imprima para Genuplut. Le podemos decir a este cuerpo varias cosas. Y si uno se pone todo aventurero y quiere modelar la, no sé, la caída de la Tierra en el Sol o algo así, pues uno incluso podría decir como Sol más Tierra. ¿Sí? Uno podría incluso decir, ¿qué pasa si yo sumo? Yo le puedo enseñar a C++, puedo sobrecargar el operador Suma y le puedo decir que sale de sumar dos planetas. Y entonces debe salir otro objeto, ¿sí? Que tenga ciertas características y entonces yo sobrecargo el operador Suma y sobrecargo el operador asignación y yo puedo hacer este tipo de cosas. Puedo hacer Sol más la Tierra. Si estoy modelando perros, puedo hacer perro Chihuahua con Rod Wilder. O sea, sí, eso está mal. Pero lo que quiero decir es que uno puede modelar cualquiera de esas cosas porque uno puede en C++ no solamente extender los tipos de datos, no solamente puedo crear nuevos tipos de datos. Eso no son solo en C++, obviamente también en Python y todos los lenguajes que sean decentes. Yo puedo no solamente crear nuevos objetos, sino que además puedo sobrecargar mis operadores primitivos, salvo algunos muy puntuales, para que puedan manipular estos objetos nuevos. Y esto es lo que me da a mí la programación orientada a objetos, entre otras cosas. Esas otras cosas realmente para cálculos científicos no son muy útiles en virtual dispach ni el polimorfismo ni montones de vainas. Digamos que también hubo un problema en mi opinión, ¿no? Pero yo no soy nadie en el mundo de la programación, pero digamos cuando ya se llevó esto al extremo, entonces todo el mundo todo era un objeto, todo era un objeto, ustedes van y miran un código, ya todos son objetos y al final van a mirar un hello world y eso es horrible porque es un montón de cosas, de alcances y no sé qué. Y pues ya al extremo es donde hay un montón de niveles de indirecciones donde las cosas no son muy sencillas. Entonces, la programación orientada a objetos tiene sus partes muy útiles y yo los que les voy a mostrar es los que en mi opinión nos sirven a nosotros más. No son las únicas, hay otras que también sirven. Vamos a verlo muy básico. Y vamos a empezar con esta parte que son las estructuras. O sea, ¿cómo puedo crear mi tipo de datos, este tipo de datos que ahora modele así? Miren que no es un arreglo, o sea, no necesariamente todo tiene que ser doubles. Por ejemplo, yo podría poner aquí un flag, digamos, active y podría hacer booleano para indicar si este cuerpo está activo o no está activo, si es falso es que no está activo, si es verdadero es que sí está activo y eso, digamos, puede significar que cuando yo mueve mis cosas este cuerpo no se mueve. El resto de cosas están quietas, perdón, el resto de cosas sí se pueden mover los que sean activos, pero todos los que le digan que el activo es falso este cuerpo no se mueve. Entonces, yo puedo, miren que estoy empaquetando diferentes tipos de datos en un solo nuevo tipo, grande, y esa es la ventaja de las estructuras, ¿está bien? Esa es la ventaja de nuestras estructuras, tener empaquetados de forma lógica nuestros nuevos tipos de datos. C++, realmente yo creo que uno nunca, a menos que uno viva programando C++ y viva de eso y programa muchas diferentes aplicaciones, o sea, en muchos campos diferentes, yo creo que uno nunca aprende C++, uno aprende como un subconjunto de C++ que le sirve y en el que es eficiente y yo pienso que al final pues eso es uno de los poderes y las debilidades del lenguaje, es tan general, tiene tantas formas de poderlo utilizar pues que mucha gente encuentra sus propios paradigmas allá adentro, pero pues así mismo es imposible aprender, yo conozco un subconjunto muy pequeño, sobre todo orientado a la parte de cálculo computacional y eso es lo que les voy a mostrar, pero lo que estamos viendo nosotros, o sea, yo les soy sincero, nosotros estamos viendo solamente un subconjunto pequeño de todo lo que puede ser unos temas más, pero estamos viendo lo que es completamente relevante en mi opinión para este cálculo numérico. entonces esta es como la motivación, tratar de poder modelar cosas más sencillamente sin tener datos así básicos y todo manejarlo como estructuras de arreglo, como arreglos de datos básicos, sino que más bien yo lo que quiero es como modelar un poco mejor y más apropiadamente todas esas cosas raras que estoy utilizando. Esa es como la idea de las estructuras y esto es lo que vamos a ver hoy. Más adelante vamos a volver a este tipo de problemas de modelamiento porque pues vamos a hacer una introducción muy pequeña a la dinámica molecular y ahí vamos a necesitar nosotros poder, poder qué, poder modelar los cuerpos de esta manera para que sea más sencillo el modelo mental, para que yo pueda entender más fácilmente mi modelo. No es que esto esté mal, esto no está mal, o sea, las cosas no están mal. En esto de la programación, en el sentido de si funciona, o sea, yo voy a hacer los programas de las dos formas y me da lo mismo, pero modelo mental pues es diferente. Esto sirve muchísimo para las CPUs, para los procesadores normales que nosotros utilizamos porque miren que los datos relacionados de una partícula no están separados en memoria un montón como si pasaba acá aquí está la masa del primer cuerpo pero aquí está su posición en X pero aquí está su posición en Y entonces están separados en memoria, bastante. Entonces ahora lo que hacemos es empaquetarlos todos contiguamente, eso queda en general, no siempre, pero por lo menos queda muy cercano. No tiene los cuerpos, entonces digamos que es muy amigable para la CPU porque eso quiere decir que cuando esté manipulando un cuerpo sus datos están en la cache y por lo tanto esto es suficiente. pero cuando yo voy a programar y cuando usted ya si en algún momento se mete mucho más en esto y tiene que trabajarle más esto es amigable en la GPU. En la GPU es preferible tener así muchísimos arreglos como simplificados de datos porque la GPU lo que tiene es un montón de procesadores muy tonticos pero que son muchísimos. entonces uno es preferible orientarse de esta manera, ¿sí? Entonces digamos que a lo que voy yo es que no es que esto sea bueno uno comparado con el otro o mejor, no, depende, depende de si estamos en qué arquitectura en donde estamos programando y como nosotros estamos apenas aprendiendo a programar pues estamos en la CPU obviamente y entonces en ese caso pues es bueno pensarlo así. esa es nuestra motivación para lo del día de hoy y ahora vamos a ir a nuestra máquina virtual para empezar a programar les voy a cambiar les voy a simplificar un poquito el ejemplo vamos a hacer simplemente siguiendo un poco el tutorial de LearnCPP vamos a vamos a que a modelar una una estructura una estructura plana esto se le llama plane all types simplemente datos unidos que están relacionados entre ellos vamos a simular una estructura que nos permita manejar números fraccionarios ¿sí? entonces que nos retornaría nuestra estructura cuando la sumamos cuando restamos números fraccionarios cuando los dirigimos ese tipo de cosas o sea como podemos hacer ese modelamiento eso es lo que vamos a hacer el día de hoy voy a entrar al repositorio de nosotros voy a por si acaso traer cualquier cosa que yo haya hecho porque claro lo de la vez pasada las dits y los maps no lo tenía voy a crear una carpeta para el día de hoy que hoy es 21 creo entonces spot la vamos a llamar planal type struct y voy a entrar acá por si acaso como ya les dije en la programación de la de que de nuestro de nuestra semana no vamos a hacer clase el viernes porque el viernes recuerden que ahorita estamos en proceso de acreditación y es importante participar en esas actividades y se nos pidió a los profesores que pues viernes y sábado nos hicieran clases para que ustedes pudieran participar en esas actividades tuvieran líderes las clases entonces por favor participen eso es importante es importante para el futuro y para el presente y tratemos a veces a veces yo he escuchado algunas personas que dicen nada pero ya que o sea eso ya no me va a afectar a mí eso a mí ya me tocó con esos profesores caspas y eso que en Duquejo hay muchos pero no seamos tan individualistas pensemos también es que estamos tratando de arreglar las cosas en el futuro y además es muy importante que la carrera esté acreditada en todo esto siempre siempre hay que mejorar cosas y eso está la oportunidad de decir lo que hay que mejorar en caso de que ustedes les estén pidiendo esa información este es el momento quedarse callados no sirve de nada chatear y hablar mal y todo eso eso no sirve absolutamente de nada hay muchas cosas que se hacen en la universidad que no sirven absolutamente de nada o incluso que generan casos negativos en este momento es la oportunidad de decir algo que sí puede generar un impacto positivo entonces por favor participen en todos esos procesos listo entro acá y vamos a abrir vamos a ver voy a crear un archivo que se llama fractional.cpp que es donde voy a modelar esta estructurita de datos entonces les pido por favor que ustedes también se alisten y cuadren esto yo voy a revisar una cosa que dejé en la estufa les doy ahí un minuto para que ustedes también abran su imax y vamos a empezar gracias 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 Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces, la típica include new stream solamente si tenemos que imprimir a la pantalla, ¿cierto? Ahí pueden ver ustedes aproximadamente lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Listo. Gracias. Yo no estoy escuchando. Si alguien habló, entonces, por favor, pongan en el chat. No estoy seguro si tengo audio, pero sí, yo ahorita los escuché. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros queremos, de alguna manera, poder declarar, vamos a escribir como si ya tuviéramos la estructura de datos que muestran los números fraccionarios. Queremos poder declarar, vamos a llamarla fractional, yo le voy a poner mayúsculas simplemente para indicar que es como un tipo de datos. Fraccional y lo vamos a llamar, no sé, F y G, si quieren, o M y N, no importa. Son números fraccionarios. Entonces, esta es una forma que yo quiero que ellos inicialicen. Si yo ya me meto con las estructuras de datos, con la programación de los objetos, yo también quisiera como inicializarlos en ciertos valores. ¿Sí? También me gustaría poder hacer esto. Que este, por ejemplo, se inicialice en 0 y 1. Este va a ser el numerador y este va a ser el denominador. No vamos a inicializarlo en 0 y 0 porque estará decidiendo por 0, ¿cierto? Estaba en definido. Entonces, que si yo no le pongo nada por defecto, tenga el valor 0 y 1, o sea, que valga 0. Y sí, también yo le puedo mandar esto para que quede como inicializado. Creo que la forma de inicializarlo es esta. Así. Entonces, digamos que ese sería lo útil. Y yo quisiera, por ejemplo, poder crear otro que sea, digamos, f más g. Y que me quede bien. Pero esos son números fraccionarios. ¿Sí? Es un entero arriba, un entero abajo. Entonces, que me quede este apropiadamente. Después pensamos si podríamos simplificar, ¿listo? Pero por ahora lo dejamos así. Podríamos también hacer lo mismo, pero que se reste. O sea, aquí estamos sobrecargando varios operadores. Podríamos hacer también multiplicación y división. Entonces, todo esto está implicando que estamos sobrecargando nuestros operadores. Y aquí es importante también darnos cuenta que estaríamos sobrecargando el operador de asignación, porque este tipo de datos es fraccional, pues es nuevo. Entonces, en este momento, C++ no sabe cómo hacer esta suma, no sabe cómo hacer esta resta, no sabe nada de esto. ¿Sí? Entonces, esto va a ser como la sobrecarga de operadores. Esto sería algo que a nosotros nos gustaría poderlo utilizar. ¿Qué más nos gustaría hacer? Pues, simplemente como poder acceder a los datos internos y modificarlos. Y aquí ya vamos a hacer unas cosas, access internal variable. Entonces, podríamos que, digamos que quisiéramos decir, por ejemplo, F punto e internamente, vamos a ver si ellos tienen su parte de numerador y denominador. Entonces, vamos a llamarlo numerador. Puede ser así largo. Vamos a tratar de ser así. ¿Listos? Vamos a dejarlo un poquito más corto. Num, como el numerador. Y le podemos, digamos que le podemos decir que ahora su numerador vale 4. Y también que podamos acceder al denominador y ponerle que el denominador es 7, por ejemplo. Entonces, quisiéramos poder hacer esto y también quisiéramos poderlos, por ejemplo, imprimir. ¿Sí o no? Entonces, esto es un acceso de escritura y esto es un acceso que vamos acá. Vamos a ponerle aquí write. Y aquí vamos a hacer un acceso como de lectura. Eh, perdón. Sí, de lectura, de lectura. Entonces, eso lo vamos a poner aquí al final. Vamos bien. Para imprimir a h. Entonces, podríamos decir, std, si out, h. Que podamos leerlo. Y que sea separado por dos espacios. O ponemos un slash así. Y luego h.den. Slash n. Eso es lo que quisiéramos hacer. Tener una estructura que modele un número fraccional. Que tenga numerador y denominador. Y que nos permita hacer como este tipo de cosas. ¿Ok? Obviamente, yo voy a tener problemas si trato de compilar este código. Le hago g++. Fraccional. Entonces, me van a decir. Yo no entiendo qué es eso. No sé qué es fractional. ¿Sí? Cuando usted los declara. Entonces, obviamente, f pues va a quedar como no declarado. Pues porque yo no sé qué es fractional. No sé cuál es ese tipo. Ni h, ni g, ni nada de eso. Obviamente, esto no compila. Entonces, vamos a mirar cómo se escribe la estructura. Entonces, les pregunto. ¿Alguno de ustedes vio en LearnCpp las estructuras lo que les recomiende leer? ¿Sí? 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 Después. ¿Sí? 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 Ajá. Y después que le pongo el nombre, ¿cierto? Y las estructuras. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, entonces, le pongo struct fractional. Y, ojo. Obviamente, lo voy a hacer aquí antes del mail. Pero, pues, uno puede hacer lo mismo que con las funciones. Simplemente decirle, oiga, yo voy a declarar acá una estructura llamada fraccional. Y la implemento aquí abajo para después poder separar estos interés de archivos. ¿Sí? Yo puedo hacer esto. ¿Está bien? Miren que cuando yo compile esto así, él me va a decir, bueno, listo. Ya, ya no es que no sepa yo qué es fraccional. Porque es que será was not declared. Ya está declarada. Pero él dice, bueno, pero usted la declaró, pero no me está diciendo qué puedo hacer con eso. Porque, pues, tiene un inicializador, pero yo no sé qué es lo que debe tener por dentro. ¿Sí? Entonces, seguimos con ningún problema. Pero ya está declarada. Te lo voy a dejar por ahora aquí arriba. ¿Listo? Entonces, yo abro y cierro. Y es muy importante que le pongamos aquí un punto y coma. Si ustedes no le ponen esto, van a generar un montón de errores. Porque al final esto es como una declaración y tiene que decir, hace más, más y no determina ese punto y coma. ¿Listo? Entonces, no termina esta declaración de esta estructura. Chicos, una pregunta. Ustedes están escuchando como una cosa de cortar el pasto. ¿Un río en el fondo? Un poco. Un poco, espero que lo voy a quitar. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. ¿Nejoró? Sí, señor. Listo. gracias. Bueno, entonces esto es lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer la estructura planeta o cuerpo pues es lo mismo, escribir struct le ponemos el nombre de ese nuevo tipo de datos abrimos y cerramos corchetes y punto y coma para finalizar entonces nuestro fraccional ¿qué va a tener? de acuerdo a lo que estamos diciendo pues el fraccional va a tener un numerador y un denominador entonces sería de tipo entero, numerador in y el denominador listo ya dijimos que esto tiene estos valores vamos a mirar ¿qué pasa con la compilación? entonces miren que ahora él no me está botando los errores entonces dice denominator voy a limpiarlo entonces, obviamente nos hablan de errores pero miremos los errores del compilador esto es muy importante si ustedes los aprendan a leer dice h no fue declarado, obviamente yo aquí h lo estoy usando sin haberlo declarado fraccional h vamos a volver entonces miren lo que me está diciendo no match por operator miren que ya no me está peleando a mí que por estas inicializaciones ni nada de eso sino que me está diciendo que es que él no sabe sumar dicen yo no sé cómo sumar usted no me ha dicho no me enseñó a sumar esa cosa fraccional que usted se inventó ¿sí? eso es lo que me está peleando el operator menos no sabe restar multiplicación y división o sea que obviamente yo como no he hecho esto entonces voy a dejar así si yo quito esto y le hago generos traccional ya compiló y entonces él por defecto está haciendo un montón de cosas él está inicializando por defecto a num a den no sabemos en qué valores o sea que f no sabemos qué valor tiene ¿cierto? y miren que todo este programa ya está funcionando esto quiere decir varias cosas como yo estoy en este primer parte este punto lo que quiere decir es que estoy accediendo k al elemento interno de f cuando ustedes declaran fractional f él tiene su propio num y su propio den cuando ustedes declaran fractional g él tiene su propio num y su propio den ¿listo? que no son iguales al df obviamente entonces aquí estamos con el operador punto estamos accediendo al elemento interno de f llamado num y le estamos diciendo ese elemento interno suyo va a ser 4 y acá con este operador punto estamos accediendo al elemento interno de den perdón df llamado den y le estamos accediendo este valor eso quiere decir que este acceso es público o sea ustedes pueden hacer un programa un main que accede a esos datos y no hay ningún problema esa es una de las grandes diferencias entre las estructuras y las clases si alguno de ustedes de pronto ya ha visto más tutoriales a veces la gente utiliza la palabra class en vez de struct entonces las clases fue como se introdujo la programación orientada a objetos también es casi lo mismo simplemente que en las clases en las clases por defecto los datos son internos y son privados los datos internos son privados entonces uno no puede hacer eso que estamos haciendo acá yo no puedo acceder a los datos internamente no hay ese privilegio yo tengo que declararlo explícitamente mientras que en las estructuras por defecto los datos son públicos y eso como se cambia uno escribe aquí o sea por defecto esto es lo que tiene una estructura esto es lo que tiene una estructura por defecto que todo es público bueno lo voy a intentar así entonces si yo compilo esto no cambia nada ¿listo? todo corre normal de hecho lo puedo ejecutar m está saliendo cuánto vale h ¿está bien? miren que está inicializando números raros de hecho también imprimamos imprimamos aquí también f y también g miren que f quedó como con 0 y 0 g está en 2 y 3 como lo iniciaríamos acá pero pues h está con basura o sea que no es garantizado que queden siempre en 0 y 0 y además estamos dividiendo por 0 tanto en f como en g que no es una buena idea entonces no tiene mucho sentido en todo caso tenemos digamos nuestras variables ahí declaradas y tenemos un acceso público por defecto si ustedes quieren cambiar eso ustedes le pueden poner aquí private y cuando uno le pone esto ya no compila porque la obra me está diciendo ojo porque es que usted está tratando de inicializar cosas pero usted no está bueno declarando varias cosas que necesita en un constructor ¿sí? que tiene que tener ciertos argumentos además usted acá por ejemplo está tratando de acceder a esta variable interna pero que es privada o sea cuando uno declara las cosas privadas eso quiere decir que yo le quité el acceso al main para que pueda él meterse a modificar mis datos o a leerlos incluso y esto es muy útil porque es que recuerden el principio el mínimo privilegio en programación es clave uno tiene que quitar todos los permisos posibles que no se necesiten y con eso estamos disminuyendo la posibilidad de generar errores y de ataques también en nuestros sistemas simplemente por haber dejado los permisos demasiado abiertos es como echarle la llave a la puerta ¿sí? si no es necesario tenerla abierta pues cerrémosla si no es necesario tenerla desasegurada pues asegurémosla o sea es más o menos así quitar todos los privilegios posibles entonces bueno por defecto pues vamos a dejarlos en public pero esto implica que en la función main todo el mundo puede acceder a esos datos y a modificarlos incluso o sea no solo leerlos sino modificarlos ya cuando le cambia a través digamos los permisos de acceso ya los compila sin problema entonces tenemos esto primero nosotros digamos que por ahora no queremos sobrecargar el operador suma queremos hacer vamos más bien a algo principal miren que aquí estamos como repitiendo este código de impresión varias veces ¿cierto? see out see out see out y estamos como imprimiendo y si yo quisiera cambiar el formato de impresión que me lo imprimiera con los paréntesis pues tendrá que cambiarlo acá acá y aquí abajo y en todos los sitios donde lo utilice entonces podríamos empezar a pensar en hacer una función que me imprima antes de eso también quiero es que pensemos que estos datos deberían tener como valores de inicialización por defecto entonces ¿cómo se hace eso? uno llega y le pone aquí o le ponemos en igual o le ponemos entre corchetes la inicialización por defecto que deben tener nuestros datos yo lo que pensaría es que lo lógico sería que esto valga 0 y esto valga 1 para que quede en total inicializado pues como 0 ¿cierto? el número 0 o también puede ser 1 y 1 lo que no tiene sentido es que le pongamos 0 y 0 porque estaremos como nuestra fraccional dividiendo por 0 ¿cierto? entonces yo lo voy a dejar así para que quede como un valor por defecto que no hace nada en las sumas pero si yo quiero un valor por defecto que no haga nada en multiplicaciones pues debería hacerlo como 1 y 1 pero por ahora lo vamos a dejar así voy a quitar esto que es raro verlo escrito pero lo voy a poner como un comentario listo entonces por defecto las estructuras son públicas sus datos internos son públicos entonces vamos a hacer lo primero una función que imprima a nuestros a nuestros numeritos entonces vamos a hacer a nuestros numeritos faccionales voy print va a recibir un fraccional entonces le digo usted va a recibir un fraccional entonces tipo fraccional va a recibir un fraccional que lo podemos llamar como sea m y la vamos a declarar acá abajo implementar aquí abajo entonces pues básicamente será hacer esto mismo entonces le diríamos pues nada imprima m.num y m.dem y ya está y entonces en todas estas llamadas que tengo acá será simplemente escribir print h printf print g y entonces ya pues nuestro código queda un poquito más generalizado más ordenado voy a volver a compilar voy a correr y ahí están las impresiones 0, 1 por defecto 2 y 3 y 0 y 1 por defecto entonces ya resolvimos pues varios posibles problemas al darle a nuestros valores aquí iniciales y además podemos cambiar en un solo sitio la impresión si queremos imprimir nuestros fraccionales con un paréntesis acá al inicio pues simplemente modifico aquí abajo compilo porque cambié mi código fuente corro y ya todos están imprimiéndose apropiadamente esa es la idea de tener funciones ¿cierto? modifico en un solo sitio y se afectan todas las llamadas a las funciones en todo lado ya tenemos nuestra primera parte que es simplemente pues modelar de la forma más básica posible en nuestros fraccionarios ¿profe? una pregunta ¿no es posible sobrecargar el operador Cout? sí señor sí señor es posible sobrecargar también a Cout y ya lo vamos a hacer muy bien buena pregunta una cosa aquí importante ¿se acuerdan de pasar por referencia por valor o por copia? aquí como estoy pasando el fraccionario ¿por referencia o por copia? ¿por qué? por copia o sea que cada vez que estoy llamando al print realmente se está generando una copia de esos fraccionarios y esa copia la que se está imprimiendo y bueno aquí no importa mucho pero en cosas más grandes esto es importante entonces yo quería pasarlo por referencia pero ¿cuál es el problema de pasarlo las cosas por referencia? ¿me recuerdan por favor? que se pueden modificar los valores de la estructura ¿y será que la función print necesita modificar los valores de la estructura o no? no muy bien gracias entonces yo lo hago los paso por referencia para que sea rápido para que no creen nuevos objetos pero como no necesitaré modificarlo lo paso por una referencia constante principio del mínimo privilegio entonces lo modifico una referencia constante en este programa pues no se va a notar ¿sí? la diferencia va a ser milésimas entonces da lo mismo pero en programas más grandes donde llegamos esta operación millones de veces o creemos muchos fraccionarios o un arreglo gigantesco ahí sí se va a notar el copiar el copiar el copiar crear porque cada vez que lo pasamos por copia se crea una nueva copia se imprime esto y luego se elimina la copia que al salir de la función se vuelve a llamar se vuelve a crear entonces eso sí puede ser muy lindo bien entonces ya tenemos esto acá y ahora lo que sería es vamos a tratar de modelar la suma de dos cosas utilizando una función vamos a utilizar una función si yo sumo dos fraccionarios eso que me retorna un double un entero un fraccionario que me retornaría o sea ustedes que creen puede repetir la pregunta por favor sí que ya pensando yo lo que quiero hacer ahora es una función que sume dos fraccionarios eso que me debería retornar entonces cuando yo sumo dos fraccionarios otro fraccionario otro fraccionario entonces ustedes pueden hacer esto miren ustedes pueden decir gracias ustedes pueden decir me retorna un fraccionario le dimos fraccionario lo vamos a llamar sum y recibe dos fraccionarios como los va a recibir pero no los va a modificar const fractional voy a llamarlo f1 const fractional f2 entonces de esta manera yo estoy creando mi función que suma dos fraccionarios y me retorna un fraccionario entonces digamos que yo puedo sobrecargar operadores eso lo vamos a ver pero digamos que esta es la forma en la que uno lo hace normalmente crea funciones que operen sobre los datos uno deja que fraccionario fraccional simplemente tenga los datos y ya sabes como programación orientada hacia los datos supremamente importante y útil casi que la que uno utiliza siempre y lo que hace son funciones que trabajen sobre esos datos yo lo voy a implementar aquí abajo y vamos a ver si nos funciona entonces se supone que se mantiene que retornar un fraccionario entonces yo voy a crear un fraccionario aquí localmente un result y aquí viene la magia aquí es donde yo implemento lo que le corresponde a result de acuerdo a a esa operación que estoy modelando entonces yo por ejemplo voy a decir result punto numerator aquí es igual entonces el numerador en esto a ver nosotros teníamos me toca escribirlo porque ya para tenerlo claro lo que estoy haciendo es lo siguiente estoy modelando a sobre b más c sobre d ¿cierto? y esto era vamos a escribirlo así a por d más b por c ¿cierto? todo esto dividido entre b por d ¿sí? ¿lo hice bien? a sobre d c sobre d listo eso es gracias entonces yo el numerador sería sería hacer lo siguiente sería f1 punto su numerador por f2 punto su denominador ¿cómo se llama? ven más f2 punto su numerador por f1 punto su denominador y eso es el numerador el resultado luego hago el resultado punto den el denominador y esas serían las partes de abajo ¿cierto? entonces sería f1 punto su denominador por f2 punto su denominador y luego pues ya lo tengo bien construido simplemente lo retorno return result perdón return result entonces con esto aparentemente ya tengo implementado la suma ¿cierto? no estamos simplificando ¿no? pilas aquí no estamos simplificando no estamos sacando como el mínimo el ¿sería qué? ¿el mínimo como un múltiplo o el máximo como un divisor? lo que necesitaríamos ¿sería como el máximo como un divisor entre los dos ¿cierto? ¿sí? ¿ustedes qué sugieren? si quisieran que si el máximo como un divisor máximo como un divisor los dividimos a ambos por eso y ya queda simplificado ¿cierto? pero por ahora lo vamos a dejar así entonces esta es supuestamente mi suma vamos a ver si compila ni siquiera la he probado ahí compiló y entonces lo que yo podría decir acá es esto vamos a dejarlo más bien esto como un comentario yo podría decir h igual a suma de f más g ¿está bien? esto es lo que quiere decir es pues esta parte que está acá y podríamos imprimir h para ver cuánto nos dio vamos a ver si esto funciona ¡ay! ¡qué burro! esto es f, g ¿no? y ahí me da pues que vale 26 y vale 1 entonces imprimamos antes todo lo que vamos a a utilizar print f print g estos son nuestros dos operadores nuestros dos fraccionarios originales para quitar esto que tenemos acá listo y entonces se supone que estamos sumando 4 séptimos más 2 tercios y eso nos estaría dando 12 4 por 3 12 más 7 por 2 14 26 sobre 7 por 3 21 entonces sí se ve bien ¿cierto? parece que sí y esta es la manera pues es que entonces uno empieza como a implementar esas funciones que operan sobre nuestros datos nuevos y entonces podemos hacer una que imprima sí una que imprima csv una que sume entonces pues obviamente ahora les toca a ustedes imprimir crear por favor las que resten dividen y multipliquen entonces ustedes por favor van a hacer las siguientes funciones podemos decirlo más bien aquí llamémoslo si quieren plus minus mult div entonces vamos a clic plus vamos a reemplazarlo aquí tan plus listo plus y ya está yo les voy a subir esto para que ustedes llenen esas otras funcioncitas git commit menos m y las prueben voy a dejarles de compartir la pantalla un momento que Gracias. ¡Listos! Ya les envié, ya les subí los datos al repositorio. Entonces, por favor, ustedes llenen esas otras funciones, implementenlas y las prueban a ver si sí les da bien o no. Les doy más o menos unos, eso es comer y pegar y como pensarlo un poquito. Traten también a veces, es útil tratar de escribir un operador en términos de otros. Por ejemplo, el operador de resta probablemente se puede escribir en términos del operador suma, multiplicando algo por menos uno, ¿cierto? Entonces, traten de hacerlo así. ¿Por qué? ¿Por qué eso es útil? Porque reutilizar esas funciones hace que si yo encuentre un error en una de ellas, lo corrijo ahí y se corrigen todo el resto de cosas. Entonces, eso es útil. La reutilización es lo que se trata de incentivar con esto de modularizar las funciones. Entonces, háganle, por favor, y llenan eso. Y ya me muestran ahorita cómo les fue. Gracias. 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 ¡Listos! Bueno, ¿Cómo les fue? ¡Ahí la pregunta! ¿Alguien lo logró? ¿Tuvieron un error? ¿Alguna cosa rara? ¿Alguien quiere compartir lo que hizo? ¿Me están escuchando? ¿Por qué están tan callados? ¿Tuvieron algún problema para mirarlo y resolverlo o simplemente lo hago y ya? Asumo la respuesta de la segunda. Ah, ok. Pero no importa, no se le católicas Karen, Sofía. Si no puedes hacer esa reutilización, pues no. No la montas. Ya te voy a mostrar lo que yo quería decir por eso. Entonces vamos a implementar el Minus. Entonces, copy y pego. Minus. Y cuando yo haga el Minus, pues es la misma vaina, pero simplemente le pongo aquí un menos, ¿cierto? Y ahí ya estaría. Ya está la resta. Entonces no... Sí, pero estás copiando, te vas compartiendo pantalla. Gracias. Listo. Entonces lo que hice fue copiar simplemente el Plus, lo copié a Minus y lo único que hice fue cambiar este más por un menos. ¿Sí o no? Eso es lo único que debo hacer. Entonces, pues como el código es muy parecido, lo que yo les decía es que podríamos de pronto implementar esto como en términos de la suma, que ya estaba. De pronto lo que podemos decir es que result es igual a suma y vamos a ver si esto nos funciona. Pero en vez de F1 con F2, sería pues hacer suma de F1 menos F2. Entonces, es casi lo único, ¿señor? Yo, pues yo intenté eso mismo, pero pues dado que, o sea, cuando compilaba no me salió un error porque no sabía, pues, cómo utilizar ese menos con ese nuevo F2. Ajá. Sí, ya te digo y estoy completamente de acuerdo. Eso debe pasar. Ah, bueno, eso se llama es Plus. Entonces, digamos que este es el concepto, ¿cierto? Tú tenías como la misma idea. Cuando yo compilo, él dice que no entiende cuánto es eso. Entonces, yo lo que podría hacer es que como todavía no tenemos el operador asterisco, pues yo simplemente podría hacer esto, la multiplicación, ¿cierto? Y ahí con eso, pues ya está reutilizado. Pero la idea es esta, o sea, como la resta se puede escribir en términos de la suma, pues yo ojalá reutilizara mi operador suma o resta, el que sea, para hacer el otro. Y de esa manera, yo estoy es como evitando duplicar código y con eso ustedes saben que estamos haciendo que si arreglamos una parte de nuestro código, pues se arregla el resto. Como todavía no tenemos implementado los operadores, todavía no podemos hacer esto, pero ya más adelante lo vamos a hacer y vamos a hacerlo más sencillo. Y está bien, porque esa era la idea, esa era la idea que yo les hablaba de la reutilización. Por ahora lo voy a dejar así explícito. Entonces, sería la resta. La otra era multiplicación, si recuerdo bien, creo que se llamaba mult. Entonces, en la multiplicación, simplemente sería a sobre d más c sobre d, a por c, entonces sería así y así, ¿cierto? Y la división. La división sería, pues, poner esto así, div, y a por d, entonces aquí sería den, y aquí sería num. Y listo, estamos haciendo las orejitas ahí del elefante. Entonces, con esto ya tenemos implementado completamente las cuatro operaciones, y pues yo ya podría, pues, hacer esto, ¿no? Esto sería minus. Mood. Div. Vamos a ver si esto compila. Y ahí está. Vamos a ver. El minus sería esto menos esto. Entonces, sería 12 menos 14, sería menos 2 sobre 21. Entonces, se ve bien. Después viene la... ¿La qué? La multiplicación. 4 por 2, 8, 7 por 3, 21. Listo. Y luego la división. Eso nos daría 12 sobre 14. Sí. Entonces, ahí se ve bien, ¿no? Se ve bastante bien. Y después nosotros podríamos como pensar en eso que les decía de calcular el máximo común divisor entre los dos. En una función. Y... ¿Y qué? Y si calculamos el máximo común divisor, pues, podríamos llamar a esa función cada vez que hagamos una operación para que nos retorne la cosa simplificada. Pero por ahora, pues, lo vamos a dejar así. Entonces, esta es nuestra primera aproximación. A utilizar simplemente estructuras de datos. Lo que quiero que vean es que una estructura de datos pueda agrupar datos que, pues, no tienen que ser del mismo tipo. Pueden ser de tipos de datos diferentes. Entonces, lo que hace es como facilitar eso. Y aquí lo que estamos haciendo es como modelar el mundo en términos de esta estructura. Modelar los números fraccionarios en términos, pues, de un numerador y un denominador, que es mucho más sencillo para nosotros. Como trabajar. Ahora bien, es probable que ustedes, pues, no sé si lo están viendo, pero esto se ve como feo, ¿cierto? Como escribir plus y sería mucho más sencillo escribir F más G. Y hay otra cosa. Aquí internamente se está utilizando una sobrecarga del operador de asignación. Porque cuando llamamos a la función plus, el nombre retorna resultado, ¿cierto? Este result. ¿Y cómo es que result se le está asignando a H? Pues, por defecto existe un operador de asignación. Y lo que hacen estas estructuras sencillas es igualar las variables internas. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que H es igual a result, cuando estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que internamente se nos hace más que H.num sea igual a result.num y que H.den sea igual a result.den. Eso es lo que está sucediendo por defecto para nosotros. Esto es bueno para este tipo de estructuras sencillas, pero pues es malo si uno tuviera por allá dentro de la estructura un puntero o una memoria dinámica y entonces uno no puede andar igualando así los punteros porque están perdiendo memoria y cosas de ese estilo. Pero para estas cosas sencillas, está bien. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es guardar esto en un archivo que se llame fractional y le voy a llamar operator overloading. Vamos a recargar los operadores más, menos, por resta. Y con eso nuestro programa probablemente va a quedar más sencillito. Entonces, traccional.cpp He escrito mal el nombre. Y con eso nuestro programa probablemente va a quedar más sencillito. Listo. Entonces, lo que queremos, como les digo, es sobrecargar los operadores para que nuestro código se vea un poquito, un poquito como más ordenadito. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, venimos aquí adentro de la estructura y vamos a meterle funciones. Las estructuras también pueden tener funciones. Eso es como lo útil. Entonces, vamos a ponerle funciones a nuestras estructuras. Y esas funciones, en este caso, van a ser las funciones de sumar, restar, no sé qué. Incluso ustedes pueden crear otras funciones auxiliares. Está bien, está haciendo esto. Entonces, ustedes podrían decir lo siguiente. Podrían escribir lo siguiente. Podrían escribir que aquí hay una función void que se llama print y que no recibe nada. Simplemente ya va a imprimir sus valores internos. O sea, vamos a reescribir esta función externa de impresión como una función interna. Entonces, ustedes dirán, ¿pero por qué no recibe nada? Y es por lo siguiente. Como esta función print, esa que estoy escribiendo acá, es interna, fraccional, esta función print conoce su numerador y su denominador. Sabe quién es ella misma, quién la está llamando. Por lo tanto, no requiere, no necesita recibir otro fraccionario para imprimirse porque es como si yo mismo me estuviera llamando a mí mismo, mi función print. Entonces, yo sé cuáles son mis cosas. Yo sé que es lo que debe imprimir print. Bien, entonces, esta es la primera parte. La declaramos adentro. Ojo, porque esta print que está aquí afuera es a nivel de archivo. Ese es su alcance. Pero este print que está aquí adentro es interna, fraccional. Entonces, aquí, yo cuando vaya a implementarla de aquí abajo, yo no puedo implementarla así como implementé esta print que tengo ahí arriba. Si yo la dejo así, así como está esta print de aquí arriba, pues yo básicamente estoy hablando de una print que todo el mundo ve. Pero no es cierto. Les vuelvo a repetir. Este print que yo quiero implementar ahora es interno a mi función. Entonces, un error típico sería hacer lo siguiente. Es interno a mi estructura de datos, perdón. Un error típico sería hacer lo siguiente. Escribir así print, void, no sé qué. Aquí le pongo void. Y entonces, como él conoce su propio, como digamos, yo soy el objeto que estoy llamando a esta función print, pues yo conozco mi numerador y mi denominador, no tengo que hacer nada de esto. Y el error típico sería, pues, simplemente llegar y escribir así. Asumir que lo hicimos bien. Y entonces, un error lo que escribía sería F, por favor imprimase. Eso lo que quiere decir es llame a la función interna print que usted tiene. Y como él mismo, como F se conoce a sí mismo sus cosas, pues él se imprime. Entonces, error típico sería implementarla de esta manera. Yo voy a venir aquí a compilar. Y él me va a botar un error. Me va a decir, oiga, pero yo no conozco quién es num y quién es den. Pues porque sé más, más, cuando entra a mirar esta función, él dice, pero quién es num. No conoce nada de eso, ¿sí? No conoce quién es den. Y esto todo se da es porque print, no le estoy diciendo que es la función interna de la clase, sino que es una función print que todo el mundo puede ver. Para decirle que esto es la función interna de esa estructura de datos, yo tengo que ponerle esta sintaxis. Fractional, dos puntos. Aquí yo le estoy diciendo, oiga, yo no estoy utilizando cualquier función print que todo el mundo puede ver. Estoy implementando la función print que viene de fractional. O sea, estoy implementando esta función print aquí interna. Y como le estoy diciendo que es la función interna, le estoy diciendo que dentro de fractional, dos puntos, dos puntos, hay una función print. Este operador que ustedes ven acá, no lo hemos usado casi nunca, sino por allá ustedes han visto, std 2.2.cau, std 2.3.line, std 2.3.sqrt. Ese operador precisamente es para indicar en dónde están metidas las cosas, se llama el operador de alcance. Entonces aquí yo le estoy diciendo que print está metido dentro de fractional. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, si vengo acá a compilar, ya compila. porque él ya entiende que yo estoy implementando esta función interna. Y pues obviamente cuando EF llama a su propio print, pues ya que sabe quién es su m y su n, y entonces su numerador y su denominador se puede imprimir sin ningún problema. Y miren que si lo ejecuto, pues me sale todo igual. Entonces yo ya puedo como reemplazar un poquito pues todas estas llamadas externas por llamadas internas que es como más natural y como sugerían por ahí, incluso podríamos hacer es que se sobrecargue Cout. Ya lo vamos a hacer. Entonces estoy reemplazando todo esto. Y básicamente lo que voy a hacer es eliminar la función print externa. Ya no me interesa. Entonces voy a eliminar esa función print externa porque ya la reemplacé por una interna que para mí es más clara. Listo, se fue. Voy a volver a compilar porque hice muchos cambios. ¿Sí ven? Ahí me la embarré en algo. Print.h, acá. Ah, bueno. Entonces ya lo podemos quitar. Listo. Está funcionando. Sigamos. Entonces ahora lo que sigue sería cómo crear nuestro primer operador sobrecargado, el operador de suma. Entonces para hacer eso tenemos que básicamente implementar esta misma función, pero aquí adentro. Entonces la voy a copiar y la voy a pegar, pero vamos a hacer la adaptación apropiada. Vamos a hacer la adaptación apropiada. Entonces, a ver. Primero que todo, como vamos a sobrecargar el operador suma, esto ya no se puede llamar plus, se va a llamar operator más. Esto es el operador suma. O sea, cuando ustedes suman dos cosas, realmente lo que se llama internamente es hasta operador. Eso lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo por aquí escribo h igual a f más g, realmente esto lo que quiere decir es que h es igual a lo que me retorne f punto operator en g. Operator más, perdón. Esto es lo que hace ser más internamente, llamar a una función. O sea, tiene que ser una función interna de mi clase y recibe solo un argumento, porque si yo soy f y yo estoy llamando al operator más, pues yo conozco mis cosas y yo simplemente me sumo con otra cosa acá. Entonces observen aquí que primero para sobrecargar y enseñarle a sumar, yo tengo que retornar un fraccionario, cuando sumo retorno un fraccionario. Yo me llamo operator más, es para sobrecargar el operador suma, pero yo ya no recibo dos fraccionarios, yo solo recibo uno. ¿Con quién me quiero sumar yo? Si lo ven acá, solamente recibo al g, al de la derecha. Y a veces aquí a esto se le pone como right hand side o algo así, pero bueno, no importa. Entonces esta es la manera en la que yo sobrecargo un operador en C++. Tengo que ponerle su nombre, normalmente se llama un operator más, operator menos, ustedes pueden sobrecargar el corchete, entonces le ponen operator corchetes, operator paréntesis para hacer functores, operator división, operator tan, operator módulo, hay muy poquitos que no se pueden sobrecargar, creo que no se puede sobrecargar el operator punto ni el operator flecha. Creo que eso no se puede sobrecargar, el resto todo se puede sobrecargar. Entonces, esta es la manera de escribirlo, la idea es que yo pueda pues reemplazar todas esas plus por esta suma que sea como más natural y para implementarlo, voy a poner aquí abajo, la voy a implementar y pues me va a copiar de lo que ya tengo. Voy a copiarme, entonces genero un resultado y ¿cuál va a ser la diferencia? que yo, yo, F, yo conozco cuál es mi numerador, yo no tengo que escribir esto, entonces mi numerador por el denominador del otro más el numerador del otro por mi denominador, yo no tengo que escribir esto. Y aquí sería mi denominador por su denominador y retorno result y ya, me faltaría escribir algo acá a ustedes que creen, falta algo, ahí ya está bien. es lo que hemos visto, ¿qué creen? ¿qué creen? Estoy esperando. Estoy esperando. Gracias. Lo que faltaría sería esto. Decirle que esto es una función interna de la clase o de la estructura. Esto es lo que nos faltaría, no hay que olvidarlo, o si no, no estamos pues sobrecargando el operator más de esa estructura, sino como el operator más de todo el programa, que no es lo que queremos. Ya teniendo en cuenta esto, así voy a hacer las otras. Fractional. Vamos a quitar todo esto que ya no me sirve. Fractional operator menos. Le quito el primer argumento. Yo no sé quién soy yo. entonces no necesito acceder indirectamente a mis cosas. Fractional. Operator por. La misma cosa. No necesito ponerle quién soy yo. Yo ya sé quién soy yo. Y por último, la división. Operator división. Entonces otra vez, yo sé quién soy yo. Y listo. Con esto he sobrecargado todos los operadores que me interesaban en este momento. Y vamos a ver entonces cómo quedaría todo. Entonces aquí en vez de escribir h igual a plus, no sé qué, pues escribo lo natural. N más g. Y aquí y esto lo imprimo. En vez de minus, es p menos g. En vez de multiplicación, f por g. Y en vez de esto, f sobre g. De esta manera, entonces mi código queda un poco más sencillo y pues yo lo que hice fue internamente enseñarle a hacer más más cómo hacer las cosas. Vamos a ver si esto compila. Uy. Creo que no lo puse adentro. Acá. Todas estas funciones ya murieron. me falta desactualizar aquí. Operator menos, operator por, y operator división. Me falta aquí un punto y coma. Ya compiló. Y si yo lo imprimo, pues me da exactamente lo mismo. Pero ahora mi código pues es un poco más claro porque yo ya pude sumar, restar, ta, 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 ta. Y entonces tengo ese poder de enseñar más más de no solamente crear nuevas estructuras, sino además a esas estructuras enseñarle pues a enseñar más más cómo sumarlas, restarlas, operarlas. Puedo hacerlo en términos de funciones o puedo hacerlo sobrecargando operadores. Eso no tiene realmente, digamos, creo que no tiene ninguna diferencia en tiempo de ejecución. Es más bien de cómo ustedes podrían simplificar estos usos de sus librerías. Y pues después digamos que lo que seguiría, pero es que no sé, todavía no me dan ganas de hacerlo, es separar todo esto en dos archivos. Poner esto en un encabezado, poner estas implementaciones en un cpp y luego compilar los dos archivos por aparte, el main por un lado y las otras cosas por otro lado para poder separar completamente la interfaz. Pero eso lo vamos a ver después cuando ya estemos un poquito más maduros que apenas vamos por la mitad. Entonces así es que se hace la sobrecarga de operadores. Voy a volver a compilar por si acaso para ser seguro que todo funciona bien. Y sí, ahí está. ¿Qué pasaría, por ejemplo? No. Sí, dime. Qué pena. No preguntas. Es que, pues, ¿por qué no se pone void? O sea, ¿por qué tengo que especificar lo que estoy y lo que voy a recibir cuando declaro estando dentro de la estructura? A diferencia, pues, de cómo se hizo cuando implementamos la función print. Ajá. Porque, digamos que cuando, depende de lo que tú estés haciendo, cuando usted está imprimiendo, eso no te va a retornar nada. Simplemente hay imprimido en la pantalla, entonces por eso no retorna nada. Pero cuando tú sumas dos cosas, pues, evidentemente te van a retornar fraccionales. pero imaginémonos lo siguiente para que se entienda más este ejemplo. Imagínate que tú lo que hiciste fue modelar dos vectores. Entonces tienes una estructura que se llama vector 3D y tienes un vector, no sé, R1 y un vector R2. ¿Listo? Digamos que tú sobrecargaste el operador moño para hacer el producto cruz. Entonces tú dices R3 igual a R1 moño R2. Yo sé que el producto cruz me retorna un vector, ¿cierto? Entonces si yo cuando fuera a declarar por allá internamente dentro de mi vector, dentro de mi estructura de vectores fuera a declarar el operador el operador moño, pues yo sé que eso me retorna un vector, entonces pues retorno el vector, vector 3D operator moño y recibe pues otro vector, ¿cierto? const const vector 3D tal poder, sí, bueno, como sea. Porque yo sé que el operator por lógica, por la forma que lo estoy modelando, me retorna eso. Pero ahora, ¿qué pasará, por ejemplo, si tú sobrecargas, por ejemplo, el asterisco para que cuando se multiplican estos dos, ¿qué significado puede tener esto? O sea, en multiplicaciones de de vectores realmente solo tenemos como tres interpretaciones. Una, el vector producto cruz tradicional, o sea, que me retorna un vector, otra el producto punto entre ellos y otra como el producto exterior, que es una generalización del producto cruz y bueno, me genera una matriz y no sé qué. Digamos, pensamos solamente producto cruz y producto punto. Entonces, cuando yo hago un producto punto, ¿qué me retorna de eso? ¿Me retorna un vector o qué me retorna un producto punto entre dos vectores? No, una constante. Un número, ¿cierto? Entonces, double escala igual a R1 por R2. Entonces, cuando yo sobrecargue el operador a este disco, yo ya no lo, o sea, esto ya no me va a retornar un número, entonces yo diría, esto me retorna es un double, se llama el operator a este disco porque en este contexto se interpreta como el producto punto y después recibe otro más. Entonces, no es que sea obligatorio que retorne fraccional, depende de tu aplicación, pero por defecto no, tú tienes que especificar qué es lo que retorna, no es que porque esté dentro de fraccional, por defecto va a retornar fraccional, ¿sí? Sí, sí, claro, yo entiendo. Bueno, listo. Entonces, listo, con eso terminamos la clase del día de hoy. Esta fue como una introducción a tanto las estructuras de datos, que es algo muy útil. Les pido, por favor, que lean eso del RCP o también la presentación de nuestro curso. Ahí también están otros ejemplos para modelar. Digamos que ustedes van a montar ahí una tienda de películas y quieren hacer una base de datos, pero lo quieren escribir ustedes mismos desde cero. Entonces, para modelar cada una de las películas, pues entonces ustedes podrían hacer una estructura que tenga como el título, el género, no sé, la fecha del release, cualquier cosa. Eso sería como una estructura movie y después lo que tienen es un montonón de movies y también podrían poner como una historia, ¿no? ¿A quién se le prestó cuándo? ¿A quién se le prestó cuándo? Entonces, esa estructura podría tener un vector internamente que vaya aumentando de tamaño a medida que se le preste y se le devuelve. Entonces, las estructuras permiten modelar cosas así, ese estilo, muy sencillamente las estructuras o las clases. Entonces, eso no podría sobrecargar operadores que tengan sentido, ¿sí? Que tengan sentido sobrecargar. Y eso es todo. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿uno podría llamar, digamos, cuando sobrecarga un operador podría llamar al mismo cuerpo? Digamos, ¿aquí cómo haríamos para llamar lo que sería F1 que ya no lo necesitamos nombrar dentro de la de la sí? O sea, si tú quisieras hacer algo interno contigo mismo, ¿sí? O sea, perdiste como la preferencia de ti mismo. Entonces, eso es lo que implica es cuando, digamos, cuando yo llamo mi función, cuando llamo al operator más, cuando yo hago esto, realmente lo que yo hice fue F.operator más en G. O sea, que yo sí tengo de alguna manera, yo sé quién me llamó, quién llamó al operator más, fue F, ¿cierto? Si tú de alguna manera quieres acceder a ti mismo por alguna razón, para poder sacar aquí alguna información extra, eso se utiliza con un apuntador que se llama el apuntador DIS. El apuntador DIS es un apuntador que apunta a mí mismo. Entonces, si tú quieres saber, por ejemplo, tu propia dirección de memoria y aquí se desapareció, pues tú podrías decir STD, CAU, DIS. Y mira que él me lo colorea diferente. Ese apuntador es un apuntador especial, apunta al que llamó a la función. Y si yo quiero conocer los valores, entonces yo podría, por ejemplo, escribir esto así, mira, DIS, lo desreferencio, y le digo, denme por favor su valor del numerador. O sea que, DIS me tiene esa información, DIS sería como el F1 en estos problemas. Aprovecho para decirles, cuando yo tengo punteros, miren que puedo acceder de dos maneras al puntero, a los valores internos del puntero. O de esta manera, con punto, primero lo desreferencio, o la otra es, no lo desreferencio, utilizo el operador flecha, que lo hago es porque yo le mostré ese operador flecha y nunca lo hemos visto. Así también puedo acceder. Pero entonces, para responder tu pregunta, siempre hay un apuntador que indica quién fue el que llamó la función, ese apuntador se llama el apuntador DIS, y con eso tú tienes otra vez una referencia a ti mismo ya dentro. ¿Listo? Eso por favor. Listo. Bueno, entonces, nos vemos. Voy a poner este comentario acá, para que no se nos olvide que es lo que estamos haciendo. Y ahí ya les quedan los ejemplos. Entonces, gracias por su atención, y nos vemos la próxima semana, y les voy a mandar una tarea de estos días. Espero que estén pendientes. Ahí. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, Aina. Hasta luego. Hasta luego.